Pasamos ahora a temas de sucesos. Dos personas fallecieron luego de impactar su vehículo contra un árbol. Esto pasó en Los Chiles de Alajuela. Ena Barrantes nos habla de este y otros incidentes de las últimas horas. Adelante. Roberto, se trata de dos personas muy jóvenes quienes perdieron la vida en este percance que usted mencionaba y que ocurrió específicamente en la localidad de San Jerónimo, número 2, en Los Chiles, allá en la frontera norte con Nicaragua, donde este vehículo en el que viajaban las personas impactó con un árbol luego de salirse de la carretera. Las autoridades presumen que podría tratarse de un exceso de velocidad, lo que llevara a que el conductor perdiera el control y se saliera de la vía. No descartan tampoco de que se tratara o que se encontraran bajo los efectos de licor también y por esto debe realizarse una investigación y será en los análisis de medicatura forense donde se realice y se determine esta condición por parte de las autoridades judiciales. El accidente se dio pasadas las 11 de la noche, cerca de la medianoche, cuando se recibió la alerta debido a la zona que es un poco alejada, pues los cuerpos de socorro tardaron algunos minutos en llegar al lugar. Sin embargo, al llegar ya se confirmó el fallecimiento de ambas personas. Las víctimas tenían entre 19 y 21 años, según ha confirmado la Cruz Roja Costarricense hace pocos minutos y que lamentablemente se suman a la lista de fallecidos que dejan los accidentes de tránsito este 2024, situación que también va en aumento en el país y por esto reiteran el llamado a manejar con prevención. Escuchemos al oficial de tránsito que atendió esta emergencia. Se encuentra un vehículo, aparentemente ahí lo que se observa es un vehículo que sale de la vía, colisiona con un objeto vivo, un árbol. En el lugar se encuentran dos personas, las mismas tres dadas. Llega a Cruz Roja al lugar, los que están fallecidos en el lugar. Los hombros nos colaboran para la extracción y luego los compañeros de OIJ hacen el levantamiento de los cuerpos del lugar. Gracias. Gracias.